La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando le conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o qué razones se defenderán o de lo que dan a decir, porque el Espíritu Santo le enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución y podemos titular esta reflexión, El Espíritu Santo nos enseña. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos que estar claros que el Espíritu Santo es el Maestro interior que nos conduce. El Maestro interior que nos lleva a Jesús, el Maestro interior que nos lleva a la verdad de Dios, pero también a la verdad de cada uno de nosotros. Aquí en este día de hoy, en este Evangelio, podemos ver tres puntos. Y el primero es, hay que definirse, o estamos con Dios o en contra de Dios. Estando claro que si en este mundo estamos en contra de Dios, negamos a Dios, al final Él también nos va a negar cuando estemos en el cielo, cuando estemos delante de los ángeles. Porque estar con Dios o estar en contra de Dios, al final tiene consecuencia. ¿Está a favor o está en contra? Aquí no cabe media tinta. O está o no está. O está a favor de Dios o está en contra de Dios. Revisa si está en contra, porque puedes decir con tu boca, con tus palabras, que tú estás a favor, y sin embargo tus acciones dicen que no. ¿Está a favor o en contra de Dios? Segundo punto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús dice, mire, si ustedes me rechazan a mí y me niegan a mí, bueno, se les va a perdonar ese pecado, pero si blasfeman en contra del Espíritu Santo, eso no va a ser perdonado. ¿Y en qué consiste blasfemar en contra del Espíritu Santo? Es no reconocer por desobediencia, por egoísmo, por autosuficiencia, la acción de Dios en nuestra vida. Es negar las acciones de Dios, que son evidentes para todo el mundo, pero por soberbia, por autosuficiencia, no queremos reconocerla porque nos creemos Dios, nos creemos autosuficiente y negamos las acciones de Dios, rechazamos acciones de Dios por desobediencia, por autosuficiencia, y eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es que una obra de Dios es tan evidente, y nosotros por ego, por desobediencia, por autosuficiencia, negamos esa acción y la rechazamos. A eso se llama blasfemar contra el Espíritu Santo, y al final, eso tiene como consecuencia que lamentablemente perdemos nuestra vida eterna. Lo tercero es dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Decíamos en el título que el Espíritu Santo es un maestro que nos conduce. Por tanto, ante cualquier problemática interior, personal, de pareja, familiar, laboral, en el área que sea, dejarnos conducir por el Espíritu Santo, porque Él viene a darnos sabiduría, Él viene a darnos discernimiento, Él viene a acompañarnos, porque Él no nos va a dejar solo, Él nos va a respaldar nuestras acciones y nuestra vida. En definitiva, que tengamos pendiente que el Espíritu Santo es un maestro que nos conduce, y hoy hemos evaluado tres puntos. Primero, hay que definirse, o estamos a favor de Dios o en contra de Dios. Segundo, blasfemar en contra del Espíritu Santo, que es no aceptar, rechazar las acciones de Dios que son evidentes. Y tercero, hoy hay una invitación a dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia, te pedimos que nos ayude a nosotros a dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio, y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos.